Una nueva escultura se inauguró en Los Vilos, esta vez en el Centro Educativo y de Conservación de Recursos Marinos Acuario Hacheri del artista vileño Rodolfo Bucerenic. La escultura es un ichiriza prehistórico o pez raíz. Fue un tiburón prehistórico que vivió durante el periodo cretácico, hace aproximadamente 145-65 millones de años. Medía aproximadamente 7 pies de largo y pesaba tanto como 200 libras. Fue un antepasado de los tiburones sierras moderno. La escultura fue financiada gracias a los fondos del gobierno regional de Coquimbo. El escultor Rodolfo Bucerenic señaló la oportunidad que con este trabajo, comillas, estamos siguiendo la línea que tiene que ver con nuestro mundo paleoindio, con nuestra historia prehistórica, nuestra historia de los bailes chinos y todos esos temas son importantes en Los Vilos y son lo que tenemos a que sacar a la luz para que podamos mostrar al visitante parte de nuestra raíz y de nuestra identidad, se recomillas. Bueno, este trabajo se gesta gracias a los brazos abiertos de la FEPMACH, a los dirigentes y al gobierno regional que se pusieron con los montos. Por supuesto que la idea se genera en el taller y con el pensamiento en el pueblo y cada uno pensando en los distintos espacios donde tenemos que empezar a ornamentar y terminar aquí en Los Vilos. Estamos siguiendo la línea que tiene que ver con nuestro mundo, con nuestro paleoindio, con nuestra historia prehistórica, nuestra historia de los bailes chinos, todos esos temas son importantes Los Vilos y son los que tenemos que más o menos sacar a la luz para que nos podamos sentir, podamos mostrar al visitante o a nuestros locatarios parte de nuestra raíz y nuestra identidad, que es lo importante. Misma opinión sobre la identidad local sostuvo el presidente de FEPMACH, Leonardo Care. Organización que está a cargo del Acuario Municipal, quien agregó que este es un sueño cumplido. Nosotros creemos que la importancia tiene que cuando el pueblo se empodere de este recinto, que reconozca que esto es de todo, es nuestro, es vileño y por lo tanto algo que mostrar, algo que la gente aprecia bastante y para más, si es un pueblo pescador, nació como un pueblo pescador, ¿por qué no destacar lo nuestro? ¿Por qué no acordarlo de lo que siempre hemos sido? ¿Por qué negarlo? ¿Por qué esconderlo? Nosotros queremos mostrarlo a la gente, queremos decirle que aquí estamos, quizá mirando hacia un horizonte que cada día se ve un poco mejor, tratando de reparar muchos errores que cometimos en el pasado. Yo creo que este es un buen inicio, dando a conocer nuestra cultura, dando a conocer nuestros errores, dando a conocer nuestros sueños que queremos el día de mañana. Yo creo que como federación estamos bastante contentos, estamos realizando, tenemos un cachir equipado para hacer plántulas de alga, semillas de erizos, semillas de piure, estamos esperando que salgan los permisos del CEA. Yo creo que de una u otra forma esto que era un sueño, que era muy lejano, cuando vino Mónica Basande, vienen nacionales, estuvo la gente del municipio, estábamos por el lado de la Galeta San Pedro. Yo creo que esto hoy ya se ve un poco más armado, un poco mejor, en esos años estaba todo en el aire. Yo creo que muy poca gente los creía como federación y primero jugaron sin saber lo que nosotros queríamos y pretendíamos realizar. Yo creo que hoy, para los torres es un sueño bastante cumplido ya, y para la gente del pueblo yo creo que es un orgullo como hoy se mantiene este recinto. Para más, una gran cooperación de los artistas locales como Rodolfo, yo creo que esto es de él. Esto es la federación porque está a cargo del recinto, pero esto es de él. Él lo diseña, él conversa con los torres, él lo crea, él lo escribe, él se lo gana a nombre de la federación. Nosotros lo que hicimos fue administrar los recursos diciendo lo que había que hacer, como decían las clases del gobierno regional, pero de ahí a decir que los pescadores lo realizamos, los pescadores lo hicimos, no, que lo mismo que siempre hemos dicho, que la FEPMA ha iniciado el tema del acuario, tampoco, sino fue un jefe de proyecto que era un Roberto Flores Aguilar, con profesionales en la Universidad de Los Lagos, tuvimos la suerte que llegó Francisco, llegó Darío, llegó Francisca Pérez, profesionales que les gusta su profesión, más que trabajar, les encanta su profesión y se la han juzgado entero por esto. Yo creo que eso, hemos tenido bastante suerte y en eso quiero agradecerle a todos los que lo han acompañado en este largo camino que hemos realizado ya durante más de 7, 8 años. La ceremonia de inauguración de la escultura en el acuario municipal estuvo encabezada por el alcalde Manuel Marcarian Julio, acompañado de parlamentario y concejales. Las autoridades en la oportunidad resaltaron la importancia de este centro educativo y de conservación de recursos marinos, ya que es muy visitado tanto por los residentes como por los turistas que llegan a nuestras costas. Y junto con ello, felicitaron la iniciativa de los dirigentes de FEPMAX y el artista vileño. Sí, agradecer a Rodolfo Boucher y mi visión que ha tenido de traer el arte a sectores populares, en este caso en un centro turístico como es el Acuario de los Vilos, a través de un fondo del proyecto regional que nosotros también hemos entregado nuestro apoyo para poder realizarlo a través de nuestro Departamento de Cultura. A la FEPMAX también por abrir los espacios y también por sacar adelante este acuario que era un acuario municipal que ellos pidieron a través de un comodato y que hoy nosotros también estamos entregando subvención para su mantención en el año. Creo que el acuario, así como lo decía nuestro presidente y Enrique, también Altamirano, ha ido creciendo en las visitas y se ha transformado en un pueblo turístico importante. Ayer más de 400 personas pasaron por estos acuarios y durante todo el verano y durante todo el año eso pasa. Y hoy que la cultura está representada con un pez también prehistórico nuestro, que también nos acerca a la identidad que tenemos que rescatar como vileños y vileñas. Yo le agradezco a todos los actores que hicieron posible esta obra e invitar a todos los vileños y vileñas y a los turistas en general a visitar el acuario para conocer estas obras y otras obras que están en el borde costero y repartidas por toda nuestra comuna de este artista vileño como lo es Rodolfo Boucheremi. Yo, antes de ser elegido diputado y en campaña también, siempre he manifestado un interés enorme por la difusión de las artes y la cultura. Yo creo que la cultura es la expresión más genuina de lo que expresa el alma, de lo que realmente un pueblo y un país entero tiene adentro. Y yo creo que siempre va a ser poco en este país el apoyo y el aporte que le damos a la cultura. Y en esa forma y en esa medida, en la forma en que yo pueda hacerlo, voy a ir apoyando, voy a ir cooperando para que todos los artistas regionales y provinciales puedan tener un apoyo considerable en su arte, en su expresión y en su trabajo. Sí, bueno, hoy día nos encontramos esta mañana aquí inaugurando esta escultura de nuestro escultor vileño que nos tenemos que sentir muy orgullosos con todas estas obras que él ha hecho para la comuna de Los Vilos y hoy día se está inaugurando acá en el Acuario de Los Vilos. Esto sirve para fomentar el turismo y también para que él muestre todos sus trabajos que él hace totalmente desinteresado, con muy poca ayuda. Hay mucho compromiso, hay muchas cosas pendientes con él que sabemos que tenemos que normalizarlas. Por ejemplo, las placas, que ninguna escultura hasta el momento ha tenido su placa y eso lo tenemos al debe. Y voy a insistir en que eso pueda salir lo antes posible, ya lo dije en un consejo. Ahora nuevamente voy a llegar al consejo pidiendo que se aquilice esta placa que es necesario que sepa quién las hace y además que son importantes para la comunidad y para nuestro turismo y nuestros visitantes. Así que feliz de estar participando y bueno, que esto siga y sigamos poniendo más esculturas y almoseando nuestra comuna. Sí, hay que reconocer el gran trabajo de Rodolfo, un escultor, hijo de esta tierra, de tomo y lomo, un hombre que le ha enchecado a nuestro espacio cultura en demasía y una cultura que es para toda la comunidad. Porque todos saben que una escultura no hay que pagar para ir a verla. Quería recordar algo muy especial que es la ley Carlos Antunes, para que la conozcan a lo mejor muchos ciudadanos de nuestra comuna y a nivel nacional también, que esta ley le da la proyección en que en cada edificio público, obviamente según la disposición de la autoridad que esté en el cargo, por eso que le hago un llamado a la autoridad que tenga el criterio, por favor, de instalar si es posible una escultura por cualquier edificio público, que sería maravilloso para seguir proyectando esta escalada y transformar a Los Vilos, la comuna, en el balneario, la escultura. Hay que reconocer también el trabajo de este acuario donde hay unos tremendos dirigentes que están entregando turismo a Los Vilos, llevan muchos años, con una cantidad de visitas enormes todos los días, hay unos libros de registro, ellos están aportando y hay que reconocerlo también. No me puedo olvidar también de Carlos Salinas Altamirano, porque en aquellos tiempos también comenzó el trabajo de este acuario, fue la primera piedra que se puso y hay que recordar el pasado, porque todos saben que un pueblo sin historia no tiene memoria. Mucha felicidad, este tipo de iniciativas levanten el turismo. Bueno, la realidad es que es la continuidad de un hombre que está aquí a mi lado, de un joven escultor, que además tiene, digamos, una recambre cultural profunda con la comuna, con la proyección de la comuna. De hecho, yo pienso que el mastodonte que nos habla de los 11.600 años cuando se habitaba en Quereo, es como el símbolo de la comuna, es un buen símbolo, la gente viene a sacarse fotos, y cuando la gente misma va adoptando las expresiones artísticas porque las quiere, porque las valora, es porque son históricas, tienen un valor en sí y un valor que le da a la gente. Yo me siento feliz, lo felicito, lo felicito profundamente porque en definitiva es un buen representante, tenemos buenos artistas en la comuna, en la música, en la plástica, en la escultura. Uno debía sentirse orgulloso de estos jóvenes que no tienen nada que envidiarle a la gente de otros países. Hoy día mismo esta expresión que nos lleva a la historia, a la historia de los vilos. Aquí se conjuga lo natural, que es en el acuario, y la cultura. Es decir, cómo el hombre responde e interactúa frente a esa cultura. Yo felicitar a la gente que lleva el acuario, a nuestro artista, Buchernik, y bueno, desearle que siga contribuyendo a enriquecer esta comuna.